Bueno, pues aquí vamos saliendo de la misa del señor Everardo García con su familia. Ya hace 100 años, ahorita vamos para la cabalgata. Ahora sí, por ahí, ayer andamos todos los de la cabalgata de la Ruta del Cuadrudo muy emocionados. Por ahí, ahorita vamos a captar un mensaje también para que nos dé para allá. Y ahorita pues sabemos que es hombre de campo, hombre de caballo. Eso es lo que me han dicho y es lo que he dicho también en sus fotos. Y es lo que lo contempla en su vida. Y pues muy contentos de estar por primera vez aquí en Tula, Tamaulipas con una persona que cumple 100 años. Ahora sí que muy contentos. Ahorita vienen todos muy calladitos porque vamos aquí en iglesia, pero ahorita vamos acá. Lo que es a la fiesta, a la cabalgata, a la fiesta. ¿No? El Everardo. Aquí en Dinero. Si no me lo llevo. Aquí vienen todas sus familias. Bravo, 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 bravo. Ahorita vamos a ir al mole. ¿A dónde va a ir allá? Al mole. Al mole. Ahorita vamos a ir. Hoy no más. Hoy no más. No más. Yo quiero ir al mole, pero no quiero ir a misa. Sí, ahí. Tienen mole, bro. Ah, claro que yo entro. Lo que se da el señor. Yo no necesito para que ir a las cumples. Gracias. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, así es cierto. Así es. Así es. Uno, dos, tres. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por fe, ya ven su santo, que las cantamos aquí. Despierta, don Everardo, despierta. Mira que ya amaneció. Ya cantan, la luna ya se metió. Bravo, 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 bravo. Eso. Don Everardo, ¿va a ver Cabalgata ahorita? Cabalgata, ¿va a ver? Cabalgata, ¿va a ver? Cabalgata, ¿va a ver? Cabalgata, diga algo. Los caballos. Hable. Hable algo. ¿Va a dónde vamos ahorita? ¿Para la fiesta? Sí. ¿Y qué va a haber de comer? Frijoles. 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 Fui nomás. Para que vean que sí es hombre de campo, eh. Por si les queda alguna duda. Ándale, bueno, pues vamos a darle para allá, oiga. Por allá tiene mucha familia. Mándales un saludo, que lo están viendo ahorita por aquí. ¿Para darlas a quién? A Blanca García. A Blanca García. A Blanca García. Laura Hernández. Laura Hernández. Pero venga. La familia. ¿Está la familia? Toda la familia que está por allá. Un saludo desde aquí, de Tula, Tamaulipas, y arriba, Tamaulipas, tú. Uhhh. Mucho de verdad. De arriba a los de nosotros también. 100 años que es el primer escenario. Y bueno, usted dice qué hacemos? Le seguimos? Sí. Bueno, ¿está bien toda la familia? Mucha felicidad Don Everardo, primeras 100 años Hace que Como ¿Dónde estuvimos? ¿Jico? De los 100 años Fueron en Ocampo También, hombre, es el segundo que grabamos Pero aquí en Tula es el primero Y estaba muy contento de estar aquí 28 de noviembre Y decía por ahí Dejamos la cabalgata, la ruta del perudo Y aquí estamos Don Piña, acá está Abandoné la cabalgata y acá andamos Mañana, mañana Sí, sí Y aquí vamos a darle Bueno, algunas cosas que le quiere decir a su abuelito Le quiero dar gracias A mi papá Verardo Como siempre He acostumbrado a decirle Papá Verardo Porque cuando era niña Me acuerdo que siempre Le decíamos Abuelo Y él nos decía ¿A qué abuelo? Entonces Yo pienso que a él No le gustaba que le dijeran abuelo Y la mayoría de nosotros nos acostumbramos a decirle a papá Verardo O papá Verardo Referirnos a él como un papá y no como un abuelo Y estoy muy orgullosa de ser su nieta Y de que haya podido llegar a los 100 años Y le pido a Dios Y le ruego que nos lo pueda dejar muchos más años Y pues es todo Muchas gracias a todos los que nos vinieron a acompañar Los que no pudieron Un saludo para mi mamá Blanca García Que está en Dallas, Texas A mi esposo Y a mis hijos A mi papá A mi hermana A mis primos A todos los que no pudieron estar aquí Les mando un saludo Y a los que nos pudieron venir a acompañar Le agradezco A todos Muchas gracias A Escuelas y Caballos Por haber venido A documentar Esta bonita fiesta Tan especial De mi papá Verardo Sus 100 años Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!